Y como nos pasa siempre, cuando tú estás viendo un programa de televisión, estás viendo una película, tú te metes en esa película, luego te quedan ciertos recuerdos, pero de todo, toda la película nunca te acuerdas. Recuerdo, os lo vuelvo a insistir, esto quedará grabado y editado aproximadamente dentro de una semana, pero también, y es lo más importante, junto con el PDF de la charla de Elena, igual que la del doctor Curcio, igual que la mía, igual que la de todos los demás panelistas, va a estar también con la posibilidad de poderse descargar. Cuando tú tienes la pantalla delante y unas hojas al lado, es evidente que la didáctica crece porque uno anota las cosas específicas. Y es a raíz de ahí cuando te hacen o más dudas o se te aclaran. Pero si hay más dudas, vais a tener los contactos también de los panelistas para poder contactar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pues yo creo que ya, sin más dilación, no voy a compartir pantalla, Joana. No la voy a compartir porque aparecen demasiadas cosas personales. Y sí tengo que decir que la licenciada de la audióloga, Joana Ramírez, que ella es la directora de CEO de Oídos en Colombia, que también es la CEO de Feria Audiología. Nos conocimos hace apenas un mes y medio y por medios digitales, aunque habíamos hablado anteriormente, y nos demostró ya en el foro anterior su habilidad y su capacidad de comunicación. Ella es una audióloga, habla desde la experiencia de alguien que trabaja el sector, que trabaja la audiología, es una audióloga preespecialista en audiología, y que, sea en momentos de pandemia o no, uno tiene que saber llegar a los públicos objetivo, sea pacientes, sea profesionales. En su presentación anterior, que de verdad que fue maravillosa, dejó a mucha gente con la miel en los labios y quiero saber más, quiero más, y le solicité en esta ocasión tanto a ella, como veréis después a Raúl Bayón también, que también fue panelista en nuestro foro anterior, que abundaran sobre algunos temas. En este caso, vamos a ver el tema de los vídeos o la creación de vídeos a favor, en este caso, de nuestra profesión. Cómo nosotros podemos crear cosas para que a su vez se puedan difundir y tener mucha más audiencia. Muchas gracias por tu participación y por tu, también, integración en el equipo, Joana, y por favor, somos todo oídos. Bueno, Carlos, muchas gracias a ti nuevamente por la invitación. Para mí siempre es un gran compromiso porque, lo dije la primera vez, era la única mujer en esa ocasión y iba a hablar de algo que definitivamente yo no estudié, que en este momento pues he tomado algunos cursos, pero hago sobre todo de forma empírica y estaba al lado de unos grandes profesionales y exactamente me pasa ahora. Aunque ya no soy la única mujer, voy a hablar de un tema que hago de forma empírica y pues también estoy al lado de unos cracks impresionantes. Pero bueno, espero poderles aportar desde mi experiencia y desde mi conocimiento. Entonces, les voy a hablar acerca de videos para redes sociales con técnicas probadas. Me dicen, por favor, si es mi pantalla, voy a quitar porque yo no puedo verme mientras expongo, extraigo. Sí se ve. Se ve muy bien. Vale, gracias. Bueno, ¿qué vamos a descubrir con mi presentación? Entonces, vamos a ver videos en redes sociales, técnicas para hacer que nuestros videos sean virales o sean compartidos y consejos para hacer videos live, que en esto es sobre todo en lo que tengo más experiencia yo en este campo del emprendimiento digital. En la actualidad los videos están ganando un protagonismo en internet a un ritmo acelerado y creo que ya pues de hace un tiempito hacia atrás y ahora muchísimo más, ya que la cultura audiovisual cada vez es mayor, gracias a que hoy en día pues acceder a estos contenidos, acceder a estos videos es mucho más fácil y existen muchas plataformas para verlos que hacen que pues cualquiera de estos contenidos pueda ser vistos con facilidad. Algunas de esas plataformas, además de Facebook, Instagram y demás, pues son YouTube y Vimeo. YouTube es una plataforma o red social de video, quizás es la más importante porque en ella se albergan muchísimos videos, muchísima información y Vimeo, a diferencia de YouTube, pues es la plataforma favorita sobre todo para los profesionales del video, de los artistas y todos aquellos que prefieren más la estética o la funcionalidad de las herramientas profesionales. Para hacer videos en YouTube, digamos que hay varias cosas que debemos tener en cuenta. Uno, primero pues tener en claro qué equipo vamos a usar para hacer nuestro video, ya sea nuestro celular, una videocámara, nuestra webcam, elegir el tipo de video que queremos hacer, tener el objetivo muy claro. Estos pueden ir desde un webinar como el que estamos haciendo o pueden ser también blogs que son series de videos en los que los profesionales como yo o como ustedes hablamos sobre algún tema durante 10 minutos o menos. Podemos hacer también montajes de imágenes en videos o videos que ajustemos a alguna pista musical. Si optamos por los blogs o podemos hacer estos acerca de críticas que serían videos que analizan algún producto o algún servicio o como en mi caso que yo le apunto es más hacia los videos educativos. Desde mi experiencia hasta ahorita mi canal YouTube está empezando y lo que estoy haciendo es que voy a empezar a trasladar todos los en vivo que hago desde mis plataformas como Facebook e Instagram a esta plataforma y también voy a empezar a hacer algunas cápsulas educativas para los pacientes. Una vez tengamos estos videos hay que subirlos y algo muy importante que deben tener en cuenta y que se los dije también en el foro pasado es las técnicas de copywriting. Se debe poner un título a este video y una descripción obviamente teniendo en cuenta que esta descripción debe ser muy llamativa para que realmente capte la atención del público. Entonces debe ser algo muy creativo y además debemos promocionar este video. El video lo podemos promocionar mediante etiquetas con palabras claves que además faciliten la búsqueda y debemos compartirlo en nuestras redes sociales que eso también pues va a ayudar a promocionarlo. Nadie vive de los likes. No vivimos de los likes. Vivimos simplemente de acciones tomadas, de productos vendidos, de las citas agendadas y los videos en particular nos van a ayudar es a traer nuevas oportunidades para captar la atención de nuestros clientes potenciales y además como lo hablé en el foro anterior también estamos trabajando el branding de nuestra marca. Alguien hace poco me decía pero tú para qué haces tantos likes y finalmente Instagram no te paga por hacerlos. Entonces realmente yo no lo hago por el dinero, lo hago porque me estoy dando a conocer, estoy educando a mi paciente, le estoy creando una necesidad para que después mi paciente me busque. La viralidad de los videos o de todo el contenido que nosotros ponemos no es un accidente, es algo que debemos planear con anticipación. Por eso hay que tener en cuenta algunas pautas para que realmente el contenido que queremos compartir, que queremos publicar sea compartido. Aquí yo quiero hacerles una pregunta y es cuando ustedes ven una imagen ¿qué es lo que los motiva que los motiva a compartirlo? O mejor aún ¿cuál fue la última publicación que compartieron en sus redes sociales y qué los motivó a hacer que compartieran esa publicación? Porque eso mismo les puede ayudar a ustedes a crear estrategias para sus publicaciones. Hay tres pautas para que los contenidos que nosotros hacemos o nuestros videos sean compartidos. La primera de ellas es que debe ser altamente provocador. Un claro ejemplo de provocación puede ser la política, pero pues obviamente en nuestro caso no vamos a hablar de la política. Lo doy como ejemplo porque es un tema del cual va a generar opiniones tanto a favor como en contra. En nuestro caso lo que podemos hacer es una publicación que genere un debate y que la gente quiera compartir diferentes perspectivas. Por ejemplo puede ser el testimonio de un paciente o hablar de algún tratamiento en específico para que la gente además de compartir quiera dar su opinión. El segundo es apoyar una causa. El contenido o la publicación que vayamos a hacer debe apoyar algo en lo que creemos. Las personas van a compartir este contenido solo si creen en lo que ven, ya sea porque se identifican con un valor o un concepto o porque se identifican ellos mismos. Y tercero debe ser divertido o interesante. Y por divertido no quiero decir necesariamente que nos tiene que hacer reír o simplemente nos tiene que mantener entretenidos, focalizados. En nuestro caso como audiólogos debemos pensar si esos videos y esas publicaciones realmente le van a interesar a mi paciente lo van a enganchar para que se quede además de verlo todo lo quiera compartir. Un ejemplo podría ser 10 señales de cómo detectar si estás teniendo una pérdida auditiva. En ese caso quienes estén empezando a sentir alguna molestia o tienen algún familiar con un problema auditivo o que hayan empezado a evidenciar que le está fallando su audición se van a quedar a verlo y automáticamente lo van a querer compartir. Debemos buscar que nuestros videos cumplan estas tres características o por lo menos dos de estas para que realmente sean vistos y compartidos. Hay unas claves que además debemos tener en cuenta para favorecer los resultados de nuestros videos. Entonces si queremos crear un video y que luego la gente comparta sus videos que hacemos debemos enfocarnos en algunas de las técnicas que les voy a hablar y que van muy de la mano de las recomendaciones anteriores. La primera es agregar valor a la vida de tu audiencia y esto es algo que también les mencioné en el foro anterior y es que todo lo que hagamos, todas las publicaciones que hagamos deben tener contenido de valor. ¿Y qué es esto? Es resolverle un problema a alguien, es ayudarle a hacer algo, es mejorarlo en algo. Entonces un ejemplo aquí podría ser, si alguien está sufriendo de vértigo, la persona está muy desubicada, no sabe qué hacer y tú justo por esos días subes una cápsula con alguna recomendación de cómo puede mejorar esta sensación o de qué puede hacer, qué recomendaciones tener en cuenta, pues imagínense cuánto pueden estarle ayudando a esa persona. Lo segundo es definirse a sí mismo ante los demás. Los videos que hagamos deben transmitir cuáles son nuestras ideologías, nuestras creencias, nuestros valores, porque esta será una forma en que las personas primero nos van a identificar, nos van a definir y además de eso porque por lo general las personas que comparten los contenidos lo hacen porque se sienten definidos a sí mismos. Entonces es probable que alguien que comparta nuestras publicaciones que hacemos a nivel de salud lo haga porque siente que tal vez está ayudando a los demás. La tercera es sentirse involucrado con el mundo que nos rodea. Entonces un ejemplo muy claro, estamos con todo este auge del COVID-19, es una situación que empezó hace unos meses y que todavía nos está afectando. Entonces es adaptarnos a esas situaciones que vivimos en el momento. ¿Cómo podemos hacerlo? En nuestro caso, por ejemplo, yo hace poco hice un en vivo sobre balance y movilidad y en él tocábamos el tema de cómo se afectaba el balance debido a que las personas se quedaban en su casa en cuarentena y de pronto no hacían ninguna actividad física. Entonces esa es una forma de involucrarnos en el mundo que nos rodea. Apoyar causas o problemas que nos rodean. Entonces va muy de la mano de los anteriores y es, por ejemplo, hacer un video explicando, no sé, cómo la contaminación auditiva nos puede afectar y qué precauciones podemos tener y dar pautas de cómo las mismas personas pueden contribuir a la solución de ese problema que se está presentando. Si nuestros videos o incluso nuestras demás publicaciones cumplen con estas claves, les aseguro que vamos a empezar a tener resultados. Videos live y en esto creo que sí tengo más experiencia y me ha servido muchísimo para todo lo que es generar recordación de marca, mi branding y que de hecho muchos pacientes me busquen. Y he tenido la oportunidad también de ayudarles a algunos colegas a motivarlos para que lo hagan y también a que lo hagan incluso por primera vez y digamos que empiecen a tener como esa conexión con los pacientes. Las plataformas que podemos usar son Facebook, YouTube, Instagram e incluso Twitter son las plataformas que podemos usar para hacer este tipo de envíos. ¿Por qué deberíamos hacer videos live para nuestro negocio? Entonces el primero es porque los videos en vivo nos van a ayudar a impulsar nuestra estrategia de marketing, nos van a permitir conectar además con nuestra audiencia a otro nivel y nos van a ayudar a crear estrategias para ofrecer formación, nos van a ayudar a continuar creando nuestra marca, además de eso nos pueden ayudar a generar leads e incluso nos pueden ayudar a cerrar ventas. Para crear dos es el ahorro del tiempo y es que para crear videos en vivo no necesitamos conocimientos técnicos y tampoco necesitamos invertir mucho tiempo en edición y postproducción. Postproducción es mucho más sencillo como tan solo conectarnos y empezar a hablar. Las personas que se van a ir conectando se van a centrar en el contenido que estamos dando y en la espontaneidad del momento. Tres es la cercanía. Los videos en vivo y en directo nos van a permitir aportarle cercanía a la audiencia, una faceta que sea mucho más auténtica de nosotros y que además esté libre de los filtros y las ediciones. Así cometamos errores. ¿Cuántas cosas no pueden pasar en un directo, en un en vivo? Lo hemos vivido aquí estos tres días en nuestros webinars. Pero esto no es para preocuparnos. Hay que seguir una serie de consejos que ya más adelante les diré y listo. Cuatro es que uno de los enormes beneficios que tienen los en vivo es que nos permite dialogar con la comunidad, con las personas que nos siguen. Nos permite crear una relación mucho más fuerte. Nos permite conocerlos en cierta medida, responderles, hacerles preguntas y les permite también a que ellos puedan interactuar con nosotros. Y cinco, los videos en vivo y en directo nos van a ayudar a generar más alcance. Si plataformas como Facebook, YouTube o Instagram ven que hacemos videos en vivo con constancia, nos van a dar una ayudita extra para tener mucho más alcance y llegarle a mucha más gente. Y de hecho, aquí creo que tengo un ejemplo muy bueno de esto y es Joseph, que él con su canal de YouTube llegó a los mil seguidores. Y esto ha sido porque ellos han sido muy constantes con esas transmisiones en vivo. Ahora les voy a dar 10 consejos para que ustedes puedan hacer sus en vivo con éxito para el negocio. Entonces, lo primero es que van a pensar en la repetición. La enorme mayoría de audiencia que ve nuestros videos, por lo general lo ve, es en el replay. Entonces, una vez hayamos terminado el directo, mucha gente se va a seguir conectando así lo hayamos terminado. Entonces, tenemos que hacer el video pensando en eso, en esa audiencia que lo va a ver después. Y que la prioridad es conseguir que esas personas que lo van a ver se queden, se queden a verlo hasta el final. Los primeros minutos son claves, son tan importantes que estos son los que van a determinar que se queden realmente hasta el final. Entonces, tenemos que preparar muy bien nuestra entrada, debemos ser directos. Y con eso me refiero a que debemos hacer una entrada ya sea impactante o que en los primeros minutos, casi segundos, ya hayamos mencionado las palabras claves para poder retener a nuestra audiencia y causar una expectativa. Hay grandes errores y generalizados que se cometen al iniciar un video y no solamente hablo de los videos en directo, sino también en los videos editados. Y uno de los más comunes e importantes es que siempre nos presentamos. No hay que presentarnos. Mucha gente empieza el video presentándose cada vez como si en cada video la audiencia no lo conociera o como si tuviera que justificar cada vez la autoridad que tiene para poder hablar de cierto tema. Entonces, muchos empiezan, yo soy Pepito Pérez, la, la, la. Y ahí ya la gente se desenganchó y se fue. Piensen en la repetición. Prónganse en el lugar de la audiencia. Ellos ya saben quién eres o por lo menos lo sabe la mayoría. Quien hasta ahora está llegando de pronto a ver tus videos, se irá dando cuenta de quién eres en la medida que lo vea o va a ir a tu perfil a consultar la información. Esto que voy a decir va a sonar realmente cruel, pero quienes ven tus videos, o por lo menos por primera vez, no les importa quiénes son, no les importa quién soy. Realmente les interesa el contenido, por lo menos al principio. Les aseguro que si el contenido que nosotros compartimos o que estamos ofreciendo les aporta valor a las personas, ellos mismos van a buscar más información sobre nosotros. Van a ir a nuestra página, van a ver los otros videos, nos van a seguir en las otras redes. El segundo consejo es preparar el guión de lo que queremos decir. Nunca debemos hacer un video, y menos si es indirecto, sin saber qué vamos a decir, de qué vamos a hablar. Hay que sacar por lo menos una idea principal y tres o cuatro ideas secundarias que queramos decir. Hay que hacer las cosas realmente con estrategia y con cabeza. Eso es lo que por lo general yo hago. Yo saco mis ideas principales o hago los planteamientos de las preguntas porque la mayoría de mis lives son con invitados. Y a partir de allí hago el inicio de la conversación y permito que, como se permite que la gente interactúe, pues eso va determinando cómo es el desarrollo de los en vivo. La tercera es preparar y aprender la entrada y la salida. Entonces, es mejor hacer una entrada directa. No hay que esperar a que la gente vaya llegando y explicando cosas que no tienen sentido. Hay que empezar, como les dije al inicio, pensar en la repetición. Hay que entrar directo creando una expectativa de lo que van a ver, de lo que van a aprender. O crear una entrada divertida, como la de la imagen, por ejemplo, o impactante e iniciar rápidamente con el contenido. Y con la salida es exactamente igual. Y por lo general hay que, o lo que aconsejan las personas que son expertas en esto, es que hay que despedirse siempre del mismo modo porque sigamos a crear una identidad de marca. Temas técnicos. El que sea un video en directo no quiere decir que no tengamos que preparar algunas cosas básicas, como por ejemplo la luz, el audio, la estabilidad de la cámara. Para el audio, lo que se sugiere es que usemos un micrófono para eliminar ruidos de fondo y poder tener una mejor calidad de sonido. Si hacemos, por ejemplo, Facebook Live, podemos apoyarnos en plataformas como esta, por ejemplo, como Zoom, como Belif, que permite hacer un envío con mayor calidad e invitar varias personas a ser parte de la grabación. Cinco, hacer series. La constancia. Hay que hacer series. Eso funciona muy bien con los videos en vivo. Entonces, por ejemplo, conectarse todos los martes a la misma hora para hacer un en vivo de X o de temática. Aquí lo más importante es que seamos constantes y que si decimos que son todos los martes, no nos saltemos ese día. Promoción cruzada, cross promotion. Si tenemos pensado hacer un live la semana que viene, hay que asegurarnos de tener una estrategia promocional en nuestro calendario. Como ya sabemos de antemano que tenemos programado y que vamos a hacer ese en vivo, lo que tenemos que hacer es empezar promocionándolo, por ejemplo, por nuestras redes sociales. Background. Vestimenta y otros elementos nos van a ayudar a crear una marca. Entonces, siempre es importante tener en cuenta al momento de grabar qué vestimenta voy a usar, qué voy a incorporar, si voy a poner algún elemento que me ayude a crear marca. Por ejemplo, hay personas que se ponen ya sea la misma camiseta, la misma chaqueta. Otras personas suelen ponerle un nombre específico a su audiencia y es la forma en cómo los saludan. Todo lo que uses tienes que hacerlo respetando tu marca porque así te van a identificar más rápidamente. Ocho, practicar, ensayar, ensayar mucho, cuidar todos los tics al hablar o los ademanes. Y que entre cada video que hagas, pues, tu desenvolvimiento sea mejor. Yo tengo muchos. Yo siempre que termino procuro revisarme para ver y me cuento cuántos hice. Nueve, sentirse cómodo. Esto es súper importante y eso solamente lo vamos a lograr con la práctica. Entre cada vez que lo hagamos, cada vez nos vamos a ir sintiendo mejor. Y otra cosa que también recomiendo, como se los decía ahorita, es mirarnos después de terminar nuestros videos, mirarnos porque si nosotros mismos vamos a poder identificar cuáles son los errores que estamos cometiendo. Y diez, son las llamadas a la acción. Y esto me hace acordar que, por favor, me sigan en mis redes sociales, arrobaoidos.com.co y arroba doctora Joana Ramírez. Las llamadas a la acción en los videos live son muy importantes porque tienen que servirnos para conseguir suscriptores, leads o hasta clientes, como se los mencionaba al inicio. Le vamos a pedir a nuestra audiencia que haga alguna acción concreta en algún momento determinado, como que nos sigan en nuestra página, que se apunten a algún curso que estemos organizando. Pero ojo, y súper importante, no podemos pedirles demasiadas acciones a la gente porque no van a servir y no lo van a hacer. Hay que ser muy estratégicos y pedir solo una o por lo menos la más importante. Y sobre todo también saber cuál es el momento más adecuado para hacerlo. Entonces, no podemos hacerlo ni tan solo al inicio ni tan solo al final. Al inicio no porque hay que enfocarnos en retener a la gente y hasta ahora la gente está entrando. Y al final, porque, por ejemplo, como pasa en nuestro webinar, hacia el final ya mucha gente se habrá tenido que ir en esta. Entonces, hay que buscar cuál es el momento idóneo para poder hacer estos llamados a la acción. Y hay que intentar buscar maneras divertidas de hacer este llamado a la acción porque así vamos a crear más impacto y una mejor respuesta. Y como último, y como en el foro pasado que les di algunos consejitos hacia el final, lo que les voy a decir el día de hoy es que no tengas miedo a tomar riesgos a aprender. El momento es ahora. Y como lo decía Elena, esta situación que nos pasó es una gran oportunidad. Yo, y como se los manifesté también en el primer foro, tuve la oportunidad de que estoy en el emprendimiento digital desde mucho antes y esto me sirvió para potencializar mi negocio. Ustedes están a tiempo para empezar. Muchas gracias. Les dejo aquí mis redes sociales y mis correos, mi número de teléfono por si me quieren escribir y quedo también a su disposición. Deja eso, Joana, puesto. Ay, perdón, perdón. Vuelve y déjalo puesto. Si no te importa. Ya. Pon la grandecita. Entre otras cosas, porque me he recibido algunos whatsapps en este momento diciéndome, quiero el teléfono de la doctora Joana, la doctora Joana. Entonces, quiero pensar que es por temas profesionales, pero si no, ya es cosa de ustedes. Lo que sí sé es que, por favor, cuando ahí lo tienes, si quieres seguir a Joana, a la doctora Joana Amírez, una audióloga, tenéis sus dos correos, tenéis el celular, que entiendo que es el whatsapp, ¿correcto, Joana? Sí. El LinkedIn la podéis encontrar también. La podéis encontrar también, como podéis ver, en Facebook y en Instagram y también en YouTube. Ahora voy a hacer un mensaje directo a, ya que estamos en el momento de preguntas, a Sebastián Bernal. ¿Te importa entrar, Sebastián, por favor, también? No, no. Bueno, no importa, ya lo quitaste. Está bien. ¿Te importa entrar, Sebastián? Sí. Bien. Sebastián, ¿lo has entendido todo? Sí, sí, sí. La verdad es que he tomado notas. Bien. Y he tomado también la dirección, sin ninguna duda. Fijaros en por qué. Yo espero que ya hayáis podido copiar los datos de Joana, pero voy a pedir una forma muy simple de guardar datos. Así como llevo rato pidiéndoos selfies y agradezco a todos los que las habéis enviado y sé que muchos arrepentirán de no hacerlo después, de no haberme la enviado. Podéis tomar la cámara y hacer una foto de la pantalla en este momento. Foto de la pantalla y ya tenéis los datos de la doctora. ¿Sí? Foto de la pantalla. Entonces, estoy aguantando unos segundos precisamente por eso para que todavía podáis hacer la foto de la pantalla y no estarán anotando. Donde, espérate, el teléfono, ¿cómo era el teléfono? Una foto ya y te la haces después. Voy a sacar la foto. Sí. Y esto que estoy diciendo ahora no es para pisarle en absoluto la presentación. No lo quites a don Joana, por favor. No es para pisarle en absoluto la presentación a Juan Carlos Oleas, al que ha quedado Juan Carlos Oleas, que en unos minutos él entrará en su presentación, porque él, vais a ver, se ha convertido en un crack del manejo de la prótesis del siglo XXI. Bueno, no sé si me estáis viendo. ¿Puedes ya quitar, por favor? ¿Puedes quitar, por favor, Joana? Claro que sí. Esto, porque si no, esa foto se puede compartir. ¿Sabéis cuál es la prótesis del siglo XXI? Un segundo. El celular. Hola. ¿Aparezco aquí? Esta es la prótesis del siglo XXI. Es la prótesis del siglo XXI. La prueba está en que nadie a menos de medio metro de distancia hoy en día no la tiene. A menos metro de distancia del propio cuerpo. ¿Sí? Esta prótesis del siglo XXI, olvidaros de las prótesis auditivas, esta es la prótesis del siglo XXI, ¿sí? Cuando le pasa algo a esta prótesis, a ti te entran todas las sordezas, todos los males y todos los dolores del planeta, como antiguamente era perder la cartera. Hoy esto, perder, peor que perder la cartera, o perder el pasaporte. ¿Sí? Y sobre todo los datos, las cosas que tenemos allí por todo lo que representa. En esta prótesis del siglo XXI, lo que es el celular sirve para contactar con pacientes, pero para contactar con amigos, pero para recordar cosas, por ejemplo, recordar los datos de la audiodóloga Joana Ramírez. Juan Carlos Oleas lleva meses con nosotros en República Dominicana, trabajando y manejando, con esta prótesis del siglo XXI, que contiene WhatsApp, pero también tiene cámara, pero también tiene agenda electrónica, otras muchas cosas, fórmulas de poder estar más próximo a los pacientes y más próximo a los colegas profesionales. Joana, yo quisiera aportar una pregunta para ti. ¿Sí? Y la pregunta es, para ti ha supuesto un antes y un después el estar... Decir estar en las redes sociales hoy en día parece hasta simplón, ¿verdad? Porque yo me creo que estoy en redes sociales desde que nacieron, me creo, pero seguramente no estoy bien ubicado a nivel de lo que se llama la reputación digital. Les puedo decir que estoy desde el año 2000. ¿Cómo ha sido tu experiencia en Instagram? Mi experiencia en Instagram ha sido muy buena. De hecho, para quienes estuvieron conmigo en el anterior fórum, les comenté también algo de lo que me había pasado. En cierta medida, esto del emprendimiento digital, yo lo empecé mucho antes de la pandemia, afortunadamente, y la pandemia me sirvió para potencializarlo. Y en Instagram específicamente, digamos que yo tenía mis redes tal vez un poco quietas y aproveché esta oportunidad para empezar a llevar la información y para educar tanto, no solo a colegas, sino también a los pacientes. Y me han aumentado muchísimo los seguidores y me han contactado muchos pacientes para hacer teleconsultas y muchos otros también para comprar mis productos porque yo también tengo mi tienda e-commerce en donde los pacientes pueden comprar sus accesorios para los audífonos y demás. Entonces, empecé teniendo alrededor de 80 seguidores antes de la pandemia porque no impulsaba mis redes y ya ahorita somos alrededor de 1.200 seguidores. ¡Wow! 1.200 seguidores. Estás hablando de tu Instagram, ¿correcto? Sí, sí, señor. Felicidades. Tengo que decirte, Joana, que desde que pude comprender, y digo comprender, un tema de ignorancia digital, el funcionamiento del live, es decir, de los vídeos en directo, en Instagram, que también puede ser en YouTube, que también puede ser en Facebook, ¿verdad? Y tú escogiste ese canal que tiene mucho que ver también con tu edad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, pero esto es bueno también entenderlo. Sabemos que YouTube es un canal a través del cual entra gente más mayor también, o puede entrar gente más mayor, pero esto forma parte de otro tipo de estrategias que se pueden ir armando. Porque en tu caso, has potenciado mucho, has potenciado mucho, perdóname un segundo, tu marca personal, entender todo es que todo profesional tiene una marca personal. ¿Lo entendéis? Cada profesional tiene una marca personal. Proyecta o proyectamos una percepción sobre lo que somos buenos o el nicho en el que nos dedicamos. A mí me parece maravilloso este foro para entender este concepto. ¿Sí? Tu marca personal es de una persona entendida y que al mismo tiempo está relacionada con personas muy entendidas. y todo esto a final suma. ¿Querías aportar algo, por favor, Giovanna? Decir que sí, que es muy cierto lo que tú dices, que digamos que la población de cada red social es diferente. Sin embargo, por ejemplo, Facebook es una plataforma que se usa mucho para vender. Instagram es más como para este tipo de videos informativos, aunque Facebook no deja de serlo. pero de acuerdo a las investigaciones que he hecho y demás, Facebook sirve mucho para impulsar nuestras ventas. Qué bueno lo que estás diciendo. Y está con nosotros todavía Elena, ¿verdad? Porque me gustaría que Elena abundara un poco en el tema. Porque Elena, tú utilizas LinkedIn, ¿cierto? Sí. Yo soy de la opinión en el que no tienes por qué estar en todas las redes, sino que tienes que estar en las redes en las que crees que están tus clientes, ¿no? En este sentido, mi cliente está en LinkedIn y, bueno, pues Facebook, Instagram y demás lo utilizo a nivel personal. Pero la red que trabajo a nivel profesional es LinkedIn. Vuelvo a aportarte algo, Elena, que tiene que ver también con Joana. ¿Sí? Claro. Acabas de decir que estás en la red en la que están tus clientes, lo cual comparto en un 90%, pero te voy a poner un 10. ¿Y sabes cuál es ese 10? Que muchos de tus potenciales clientes están entre nuestros, entre las personas que están ahora viéndonos y es posible que algunos de ellos o no estén en LinkedIn o si están, quizá no estén de la forma correcta. Entonces, ¿a qué te exhortaría a ti? Como lo que estamos haciendo aquí, a que abrieros un perfil de LinkedIn, por favor, abríroslo. Luego hay tiempo para mejorarlo y hacerlo bueno. Pero LinkedIn es una red profesional en la que la gente se intenta relacionar profesionalmente o como mínimo te haces más visible, visible en el sentido de que te pueden encontrar. ¿Sí? Esto es algo que va para ti, Elena, pero fijaros que lo que hablábamos de hablar con Joana es que Joana está potenciando mucho el canal, y acabo de ver que ha sido muy clara, ¿verdad, Joana? sobre Instagram, ¿cierto? Fíjense que para mí, ignorante de 57 años, Instagram era para posturitas de foto. El canal para que las candidatas a celebrity o los candidatos a más mazas del planeta, ¿no? Se vienen a hacer las fotos en las que aparecen más bellos o más bellas. Joana, no es así, ¿verdad? No, señor, realmente las tecnologías han ido cambiando y quizás en un principio sí es el enfoque de Instagram, pero ahora totalmente no. En efecto, yo voy a coger una bolita de cristal, os la voy a poner delante, y en este momento ¿saben lo que veo? Veo la medio muerte de las televisiones. Escuchadme, ¿eh? La medio muerte. No he dicho la muerte porque hay países en los que el llegar a casa a poner televisión y desconectarse del planeta es algo bastante habitual. Pero os puedo decir que aquí en mi casa en Punta Cana tengo tres televisiones en la oficina para poder verme cosas en grande, en el salón y en la habitación y no tengo cable ni canales de televisión pública ni privada. Yo solamente accedo o a Netflix o a YouTube o a cosas que me llegan por Internet. ¿y por qué digo que vaticino la lenta y dolorosa muerte de muchos canales de televisión? Pues porque hoy en día así como tú escoges con el control o con el mando el canal de televisión al que accedes, las noticias las tienes también en YouTube, las noticias las tienes también en Instagram y tú puedes seguir un canal como el de Joe, puedes seguir un canal como el de Joana, puedes seguir un canal como el de Mario Laguna o el de Cursos en Biología y escoger en tu tiempo lo que te nutre de verdad o lo que te entretiene y por abundar en algo que tú nos aportaste Joana es que es importante el contenido, es importante el cómo se presenta, es importante el que impacte de algún modo y el impacto de algún modo tiene que ser que sea recordable y aplicable y esto tiene que ver con el que sea entretenido también, ¿sí? ¿Quieres aportar algo más Joana? ¿Para cerrar? ¿No? No, por el momento me causa mucha curiosidad que en estos temas casi no hayan preguntas y que hayan más preguntas en la parte de audiología cuando es algo que tal vez hacemos en nuestro diario vivir y este tipo de cosas que no las hacemos pensaría uno que debería generar muchas, muchas preguntas y no. Pero bueno, como quieran, cuando necesiten cualquier cosa con mucho gusto a la hora. Yo voy a decirte por qué no hay preguntas en estos casos. Me ocurre frecuentemente en muchas capacitaciones que tienen que ver con marketing, ventas o gestión del área clínico-sanitaria pero al fin y al cabo en la parte de la rentabilidad. Muchas de las preguntas se guardan para después hacértelas en privado y de la misma forma que yo me declaro un absoluto pigmeo, un absoluto lilliput al lado del doctor Curcio o de Sebastián Bernal en cuanto a compatibilización acústica o en cuanto a potenciales evocados con noción de las dos cosas me siento un pigmeo entonces me mataría preguntas con ellos pero no sé si públicas posiblemente más privadas. Lo mismo ocurre en muchas ocasiones cuando estamos hablando de temas que tienen que ver con la eficacia a través de Facebook porque nos creemos que aquello pues es un tema de ocio y para nada es ocio es llegar a quien tú quieres es llegar a tu paciente es llegar a tu colega es poder llegar a lo mejor a tu familia también y todo al mismo tiempo. ¿Cuántas veces con mi pareja o ustedes tendrán con su pareja problemas porque te ven mirando la pantalla y lo que se creen es que estás haciendo el chismoso? ¿También lo que hago yo? A lo mejor estar en forums como este pero para ellos consideran que esta prótesis es solamente para chismes para fotos o para llamar por teléfono y se ha acabado ya esta pantalla la llevas contigo a todas partes en la en la en la computadora hoy en día también es un canal de televisión y otra de las cosas de la bola de cristal es que los fabricantes de televisiones algunos ya tienen cámara pero si quieren que las televisiones acaben llegando mucho más allá les tienen que dotar de sistema operativo y cámara para que tú en el salón de tu casa puedas asistir a eventos como este no en la computadora en el salón de tu casa con tu megapantalla de televisión porque no te sabes a qué se va a parecer se parecerá que estás en el congreso realmente como nos pasaba antes Joe tu opinión aquí es fundamental sí definitivamente creo que no hay muchas preguntas porque mucha gente tiene mucho miedo tiene mucho miedo en en exponerse porque este es un medio donde te ve todo el mundo y y puede haber personas que tal vez no le gusta tu contenido a mí me pasa a mí me pasa que pongo un video o estoy haciendo un live y me pasó en en uno solamente uno alguien le dio no me gusta eso hiere hay personas hay miles hay cientos de personas que dicen me encantó pero hay una persona que te dice no me gustó y eso no me deja dormir es un poco sensible pero ese es el miedo que tienen muchas personas de hecho estoy viendo aquí Johanna este que hay una hay un un comentario en las en las preguntas este dice que en la Silvia dice que en algunos casos hay rechazo de los mismos colegas por aparecer en redes ¿te ha pasado? piensan que es menos profesional no a mí realmente no me ha pasado tanto eso de hecho eh 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 ha pasado mucho que hay muchos colegas que ya empezaron a hacerlo si ha pasado que entonces me ponen la competencia al mismo día a la misma hora pero igual para todos hay sí también pasa eso y pues en mi caso realmente que pase eso digamos que no le doy tanta trascendencia porque finalmente me interesa más es llegarle a los pacientes es que las personas que quiero realmente enganchar con los videos dice Alejandro Jiménez preguntas no pero si me doy cuenta que debo aprender mucho reconozco mi ignorancia y creo que eh todos hemos reconocido a ver yo también soy empírico nada de esto eh lo estudié ni nada de eso este mi imagen que tengo este background todo eso igual que tú y Johanna lo fuimos aprendiendo todo pero pues creo que mucha gente somos ignorantes a las posibilidades que tenemos ¿no? y aprender herramientas también he comprado herramientas que me han costado desde 25 dólares al mes hasta una me costó 500 dólares y intentar todo y pues como tú dices Johanna hacer que todo sea sí informativo y que aportes pero también tiene que ser entretenido porque si no es entretenido entonces la gente le brinca y dice no pues eso no me no me ocurre y es el fenómeno que ocurre hoy en día con TikTok y que ocurre con Instagram las historias que estamos viendo historias y después de un segundo brincamos no, no me gustó no me gustó en ese segundo tienes un segundo para atrapar tu audiencia y que se quede a mirar todo y eso es algo también que tenemos que aprender definitivamente ha cambiado mucho los tiempos fíjate Joe que hace un momento pues ponía yo una diapositiva que ponía sexo gratis ¿sí? y alguien podría estar pensando pero como alguien así en un fórum internacional tan serio yo les digo algo la atención la conseguimos después viene la aclaración la A de AIDA de atención interés deseo y acción debe perdurar siempre ese segundo que yo voy más allá es microsegundo en segundos en tu celular decides dónde te quedas y dónde no y tú solo te paras donde de verdad donde de verdad uno se pone la atención Joan Ross desde Barcelona hola Joan ¿cómo estás? muchas gracias por estar con nosotros nos pregunta ¿qué pensáis de Pinterest? yo lo dejo a los panelistas aquí estamos lo que pasa es que yo por ejemplo esa la uso cuando necesito buscar algún proyecto artístico y demás entonces por eso no la tengo como entre mi foco de trabajo yo quiero escucharos pero yo tengo una opinión pero quiero escucharos yo usé Pinterest para seleccionar el tatuaje de la cóclea que me hice aquí con los canales semicirculares y todo para eso usé Pinterest pero creo que Carolina tenía algo que comentar por favor en el fondo yo quería comentarles que esto finalmente es dinámico todos nosotros me incluyo yo no me había dado nunca el tiempo de hacer capacitaciones online y me he dado cuenta que a todas las personas con las que yo trabajo en la región de Latinoamérica les ha encantado he llegado a muchas más personas y ha sido mucho más eficiente entonces como les contaba ayer como cuenta Joseph como cuenta Carlos probablemente hace un año atrás nada estuviese ocurrido y todos esperábamos ir al congreso para aprender analizar pero esto nos ha hecho cambiar yo misma nunca pensé estar haciendo streamings por YouTube o lives o sea nunca me lo imaginé porque hay cosas que de repente también tus mismos fantasmas que te critican el que te hacen el dedito para abajo como dice Joseph o sea a mí también en el fondo te aterra de repente eso y es bien que nos aterren pero somos seres humanos y podemos obviamente ok pedir disculpas no lo sabía lo hice mal y eso yo creo que también está la bendición de todos nosotros apoyarnos porque claramente es nuevo para todos los profesionales del área y la salud no estábamos metidos en esto eso es la realidad no no te voy a decir algo Carolina a todos los que estáis presentes y es que los que los que hemos tenido que estar en público impartiendo capacitaciones nos aterra antes de iniciar cualquier charla sobre todo en función de la audiencia que tú tienes delante y las caras indican y cuando ves que levantan mucho las manos gente agresiva o como os dije en uno de los webinars anteriores que témele más al colega envidioso que a las leyes de tu país y a la policía témele más ¿me entiendes? porque el colega envidioso lo único que quiere es es a él no sé si le importa brillar lo que no quiere es que brilles tú cuando hablo de brillar tú me refiero a que tú tienes talento tú que estás aquí delante no hablo de España hablo de tú que estás aquí tienes unos talentos enormes enormes has de descubrir tus nichos y cuando los tengas y los tengas claros por favor proyectalos porque lo necesitamos los demás no lo seas egoísta y te los guardes somos los que los necesitamos te necesitamos a ti y para esto sirven hoy en día las redes sociales para nada es poco profesional en absoluto el poder estar otra cosa es que yo comprendo como a veces uno puede tener la vergüenza o como luciré ¿qué acaba de decir Joana? vuélvete a ver y mejora después pero también os digo algo más déjate asesorar como te estoy dejando de asesorar yo si no hubieras sido por Joana hay cosas de este foro segundo que no funcionarían igual de bien por eso te agradezco enormemente el apoyo durante estos días ¿te gustaría? y es que algo muy importante y es que algo muy importante Carlos es que puede que ellos no lo vean profesional pero realmente no saben ustedes a cuántas personas están ayudando con esa información que están dando claro que sí hay más preguntas aquí ¿me permites Elena? espera me gustaría hablar sobre Pinterest que ha preguntado Joan Rau sobre Pinterest y qué pensábamos de Pinterest a mí la verdad es que Pinterest es una red que me encanta yo creo que es una red que se utiliza bueno como comentaba Joseph mucho para inspirarte para buscar ideas pero además es una red que está funcionando muy bien en la venta en la conversión tanto es así que hay mucha gente que su canal de venta lo hace a través de Pinterest entonces ojo hay que tener en cuenta esa red porque no está tan masificada y los resultados en conversión son muy buenos Pinterest tiene una particularidad muchas gracias Elena y es que Pinterest es el lugar de las infografías ¿de acuerdo? es uno de los lugares de las infografías pero es el que tiene más fuerza cuando me hablo de infografía por ejemplo sin quizá darse cuenta Sebastián ayer nos habló nos puso algo parecido a una infografía en su presentación Sebastián en la que ponías las imágenes de 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 por ejemplo de 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 la estereofonía ¿lo recuerdas? eso con un pequeño texto debajo se convierte en una infografía esa infografía tú la publicas en Pinterest y buscas la estrategia con alguien que te asesore un poco de cómo moverlo y tú no te imaginas en todo el planeta tierra el planeta tierra cuantísima gente va a llegar a ti a través de esa simple infografía colocada allí esto por lanzar una idea Alejandro Jiménez que yo agradezco mucho su presencia porque además es alguien muy activo muy inteligente y un profesional como la copa de un pino pues ayer nos hablaba sobre la metodología Behrar y demás que él es un defensor pero entre otras cosas porque porque lo trabaja ¿no? tú puedes hacer lo mismo Alejandro con las metodologías en las que puedo entender que haya dudas como puede haber dudas hoy en día sobre Facebook como puede tener dudas sobre que un canal tiene mejor que otro porque para estar los canales para compartir para poder divulgar hay más preguntas yo diría yo diría que a mí no me da miedo hacer preguntas a mí lo que me da miedo es hacer el vídeo pues a ti se te entrena también Sebastián para eso y le quería preguntar si a veces un mal vídeo no puede arruinar tu reputación existe el maquillaje Sebastián no lo importante es que tienes que tener en cuenta que más que el maquillaje y demás tengas una buena luz una buena cámara porque evidentemente eso también va a hacer que incluso la gente no solo se quede sino que también hable muy bien de ti después yo hice el vídeo porque me lo pidió Carlos si no lo hubiera hecho seguro no te preocupes por eso mira Sebastián decenas de personas a mí me han hablado de que el entorno donde yo estoy ahora mismo hablando es horroroso y es verdad mi pareja me dice Carlos con el apartamento bonito que tienes como estás en la peor habitación digo pues porque es la única en la que tengo en este momento una luz natural que me da en la cara en todas las demás aparezco oscuro y a lo mejor antes de acabar el evento pues les voy a enseñar el campito de golf para que no es todo tan horroroso pero dejando la tontería y porque sí que Juan Carlos no quiero que se nos tense por favor más pero dame un minuto más Juan Carlos porque hay alguna pregunta más todavía para 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 decir que los vídeos funcionan Sebastián y funcionan muy bien los vídeos funcionan Vicente funcionan muy bien y de la misma forma que yo tengo que dejarme asesorar todos tenemos que dejarme asesorar en esto porque es la forma de viralizar socializar y llegar a miles y miles de personas a las que no era impensable hace apenas dos meses simplemente por nuestra falta de costumbre falta de hábito falta de entrenamiento falta de esas rutinas de las que Juan Carlos nos hablará enseguida para poder llegar mucho más a los pacientes permitidme que terminen las preguntas sí Joana porque está mal que tú te preguntes a ti misma sí Joana tú sugieres separar la página de Instagram personal de una página para ingresar informaciones profesionales yo tengo dos páginas profesionales y una es la Feria Internacional de Audiología y la otra es oídos.com.co y realmente ahorita la experiencia con mis en vivo que es en oídos.com.co he tenido de todo y procuro que la información que voy a brindar le sirva tanto a los pacientes que es mi principal enfoque pero que también le sirva a los profesionales que quieren engancharse a los videos entonces después de que sepamos manejar la información y podamos transmitirla creo que podría estar dirigida para las dos tipos de población y ya cuando pienso en algo muy muy técnico muy científico si lo hago directamente desde el canal de la feria tengo que deciros que ayer por la tarde ya era muy madrugada Sebastián en España en España era la una de la madrugada Johanna Johanna Ramírez ayer nos deleitó a través de un live en directo con una doctora sobre cerebro y audición y sabes que pasa con muchos de estos live que duran como una hora que la gente se queda Vicente como bien tú sabes se quedan ahí y automáticamente tuvo que volver a activarlo para convertirlo en dos veces lo mismo ocurrió cuando Johanna y yo lo hicimos en su momento en vivo y lo bonito es que eso luego queda después Sebastián Johanna se compromete a hacer un live contigo y que así también lo aprendes rápido tenemos otra pregunta que dice que en nuestro país la derivación es principalmente del médico nosotros estimulamos la comunicación con ellos con los médicos lógico y debemos aprender la comunicación virtual ¿quieres contestar algo Johanna? yo tengo respuesta inmediata yo también le puedo ayudar es muy simple es que la comunicación con el médico va a pasar a través de este medio también y la comunicación de este medio va a pasar a través del Whatsapp y la comunicación con el médico vamos a dejar de pensar que es el médico Joe ¿verdad? o la comunicación con otra persona existe siempre esta sensación de distancia ¿no? todos somos humanos solo que es verdad que hay algunos que dan la percepción de más altivos altaneros o inaccesibles permitidme que diga estas expresiones porque a mí me lo han hablado de mí altivo, altanero, inaccesible lejano, grande pero somos humanos todos absolutamente todos otra cosa es de qué forma llega si es educada o no educada o no adecuada o no el Whatsapp es invasivo si no te dan permiso si no te dan permiso es invasivo y por tanto antipática la forma de llegar tú puedes llegar por primera vez con una simple publicidad porque inmediatamente te haces antipático para siempre ¿sí? pero hay muchas formas y estrategias que esto pueden permitir y créanme que una de las intenciones que tenía muy claras con este forum y estos forums es generar grupos de personas que podemos contribuir no por nuestra cuenta solo sino entre todos a que todos crezcamos más ¿Quieres aportar algo Juan Carlos? porque aún tengo dos preguntas No, no, no es que lo que decían con respecto a los médicos ahora mismo en estas situaciones tenemos que saber llegar al médico tanto para preguntarle sobre algún tipo de referimiento o por un estudio o algo que le queremos hacer llegar entonces hoy por hoy todo se va a manejar aquí en este por un Whatsapp o por un mensaje o por una red social aquí también vivimos con los médicos con los referimientos médicos y ya se están todos los médicos ya se están digitalizando enviando las indicaciones a los centros auditivos vía este Whatsapp o vía escáner Os digo una forma de haceros ahora muy simpáticos con los médicos aprenden los próximos 15 días cómo manejar este tema también en internet y redes sociales y enséñale a él enséñale a él enséñale al médico a manejarse dentro de este mismo medio y vas a generar un vínculo para toda la vida y no el vínculo que originalmente debía ser profesional o yo me postulo porque me creo bueno y quiero que me derive pacientes o colaborar y entras por una forma colateral a través de medios digitales la audióloga Adriana Zamora gracias por estar con nosotros ayer aportaste también algunas preguntas felicitaciones a la doctora Joana Ramírez he tenido la oportunidad de ver los live en Instagram son muy bien ejecutados doy fe es muy informativo difícil de manejar el tema de preguntas por esta red pero definitivamente es muy efectivo muchas gracias Ángel Huguet desde Lleida hola como estás ¿es mejor centrarse en un solo canal de todas las opciones que existen en la red o interactuar en todas? es una pregunta ahí como decía Elena uno tiene que de cierta forma analizar cuál es la mejor red para impulsar su negocio entonces en mi caso por ejemplo desde oídos yo lo tengo en Facebook y en Instagram y utilizo mucho Whatsapp Business para contactar con mis pacientes y por ejemplo como profesional independiente que quiera hacer enlaces no sé cómo decirlo engagement con empresas distribuidoras de audífonos como por ejemplo Starkey entonces tengo LinkedIn y entonces dependerá mucho de qué quiero hacer bien la última pregunta y ya porque es verdad que es importante las siguientes ponencias Joana ¿haces tú todo el manejo de tus diversas redes o te apoyas en otras personas? bueno esto es muy interesante yo hablé algo de esto en el primer fórum y es que como emprendedora a veces le toca a uno hacer todo entonces iniciando tal vez tienes que hacer tú mismo el manejo de tus redes hacer tu planeación de las publicaciones y demás pero en la medida en que vas creciendo tienes que apoyarte en otras personas porque definitivamente el tiempo no da y además porque aunque uno sabe pues hay personas que saben muchísimo más que uno y le pueden aportar definitivamente al negocio perfecto muchas gracias Joana muchas gracias por todas las aportaciones que habéis hecho también a estos temas que para muchas personas son complicados todavía de manejar o ajenos estáis a tiempo todavía de poder enviar la selfie a la selfie a la selfie Gracias.